La imprudencia de un conductor del volante fue la causa de un fuerte accidente que se registró sobre la lateral del Boulevard Fundadores, donde un tráiler terminó impactando a un taxi quedando prensado los tripulantes. Los hechos se presentaron justo sobre la entrada en la colonia Las Torres, donde según testigos comentaron que el taxi que manejaba Pedro Carrillo Pinales circulaba de poniente a oriente y al intentar meterse a dicha colonia le quitó el derecho de paso a un tráiler que terminó impactándolo, arrastrándolo más de 100 metros. Al lugar arribaron los cuerpos de rescate, quienes hicieron maniobras para poder sacar al conductor y a un pasajero que milagrosamente y a pesar de que fueron trasladados a la clínica 2 del Seguro Social, solo resultaron con lesiones leves. Elementos de policía y tránsito tomaron conocimiento de los hechos, quienes ordenaron el traslado de los vehículos al corralón para ser consignados al Ministerio Público. Cabe mencionar que vecinos del lugar ya han pedido a las autoridades que se haga algo en ese lugar, ya que muy seguido se presentan accidentes. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edgar González.